El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, anunció que para este fin de semana se prevé más lluvias en toda la provincia de San Martín. La misma forma parte del 15º friaje del año. La población deberá tomar las medidas correspondientes. Augusto Brailachi García, especialista del CENAMI, aseguró que desde el viernes hasta el sábado las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas durante todo el evento. Así es, la dirección zona 9 ha emitido el aviso meteorológico número 162, en el cual anunciamos unas precipitaciones que nos van a estar afectando ya desde el día de hoy y el día de mañana. Se espera que además de estas ocasiones esté acompañado de descargas eléctricas, ráfagas de viento, superiores a los 45 kilómetros por hora. Para el día de hoy esperamos acumulados de 50 milímetros en lo que sería la selva baja de San Martín y cercanos a los 40 en la selva alta. Como pueden apreciar, el día de hoy también ha marcado toda la región en nivel naranja, gran parte y la parte más en nivel amarillo. Y para el día sábado esperamos que acumulados de cercanos a los 35 milímetros por día en lo que es la selva alta. Vamos a apreciar principalmente la zona de Alto Maio, parte este de Bajo Maio, un poco de aire acogida central. Tampoco se descartan núcleos a los 80 milímetros por día. Esto se ve actualmente a que este es producto del 15º friaje que nos está afectando en Perú. Y como lo podrán apreciar, bueno, vamos a ponerla a nivel peru. Como siempre les explico, el frente de lluvias de un friaje. Acá se aprecian muy bien todo este frente de lluvia y ocasionan diferentes sistemas combativos. El profesional refirió que los vientos y relámpagos se van a hacer sentir de manera diferente en cada zona. Para lo que es nuestra zona de Perú, el frente está acá, bastante activo, muy grande, desplazándose. Ya zona de Tocache, temprano mañana estaba ya siendo afectado. Y este sistema va a seguir avanzando hasta afectar Loreto y seguir su paso. Este frente de lluvias es un frente producto de una masa seca, el aire frío que lo empuja. Este frente de lluvias es frío también. Es decir, con toda la temperatura que hemos estado sintiendo todos estos días, deja mucha energía. Y hemos tenido buen aporte de humedad. Entonces esperamos que cuando esto lleve, encuentra todas las condiciones propicias para un gran desarrollo vertical y ocasiones de tormentas, descargas eléctricas, ráfagas de viento, porque todo esto obviamente se está moviendo con el viento. Por eso es que también no descartamos algunos núcleos aislados. Suelen ser un poco más de condiciones topográficas, más específicas de cada zona, que dio la coincidencia de los demás factores para que en esa parte se desarrolle o precipite más que en el resto de la región. Son núcleos aislados propios del evento también. Indicó que en las próximas horas la temperatura descenderá. Los ríos grandes no incrementarán su caudal porque nos encontramos en etapa de estiago. Pero las quebradas que cruzan por las carreteras se activarán, por lo que los conductores de vehículos deberán tener bastante cuidado. Hasta el día de ayer hemos tenido altas temperaturas, cielos despejados, en algunos casos por algunas nubes dispersas, pero ya para el día de hoy vamos a tener la cobertura. Sí, es cierto, hemos amanecido con poco de sol, pero ya entre la tarde va a tener cobertura, precipitaciones interminentes como las que están afectando y dando pase al ingreso y el desplazamiento de todo este frente de lluvias que va a llegar y lo va a dar ya con mucha más intensidad las precipitaciones, principalmente para nuestra zona de Tarapoto en horas de la tarde, noche y madrugada. ¿Se va de incremento de los ríos? Bueno, estamos en temporada de estiaje. Los ríos principales están muy por debajo de su altura de desborde, pero los que son quebradas, ríos pequeños, ellos ciertamente sí sufren un incremento más rápido, pero también un descenso mucho más rápido. Las zonas altas también van a sentir un poco más de frío, dado justamente a la altura, pero la sensación de temperatura va a ir disminuyendo recién con mayor intensidad cuando se termine de desplazar todo el frente de lluvias. Ahí va a entrar la masa seca y muy fría. Recomendó a las familias de la zona urbana estar atentas a la lluvia que podría generar inundaciones en las viviendas y estar siempre atentos a cualquier aviso meteorológico en todas las redes sociales. En primer lugar, que tomas precaución del caso, tienen herramientas para toma de decisiones de última hora. En la página web del Cenami encuentran productos como el New Casting, me encuentro en tiempo, lluvias de muy corto plazo. Si es cierto, todavía es un producto experimental, pero te da una más certera ubicación de dónde está. Por ejemplo, acá son las lluvias, son solo sistemas de lluvia. Este sistema de lluvia que está siendo monitoreado porque esto es del análisis, está el pronóstico a una hora, dos horas. Entonces, por acá, ahorita ya no hay sistemas de lluvia. Y esto, con las mismas facilidades de cualquier Google, puedes acercarte, saber qué zonas como Cainarachi, no, Pampa Hermosa.